Música Hasta que yo sepa pronto Mi mundo interior Hazme parar el pinto Te mueve a los dos Deja que sea un respiro Hasta que seas tú Sin risa de la justicia Para no separarnos más Debe Que mi viaje De gran vagabundo Que se anda aquí Y así Convertirme en el pinto Lo mismo que al menos Seguimos en el pinto Subirnos con el pinto Quiero que sea presumido En el pinto Amor Para no separar Los amos de amor Deja que sea presumido Hasta que seas tú Hasta que seas tú Música 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 Así, convertir en decir en el mismo momento A mi lado, a mi lado, lo de nuestro tiempo Teneré en tus sueños, me siento un amante Siempre estaba a mí Así, convertir en decir en la clave de Dios Que confíe que ha dado su hermoso en el amor Creo que ya me sirvió este nuevo amor Para que nunca me hagan y damos la luz Teneré en tus sueños, me siento un amante Teneré en tus sueños, me siento un amante ¡Gracias! ¡Gracias!